¿Qué te parece la Semana de la Comunicación? La Semana de la Comunicación es una experiencia óptima donde los alumnos pueden encontrarse a los profesionales que se van a encontrar en el futuro laboral sentados al lado y es una oportunidad de recibir consejos de primera mano y conocer el camino que les ha llevado a tener ese protagonismo en la sociedad. ¿Qué consejos darías a los alumnos que se tienen que enfrentar al TGG en los próximos años? Sobre todo les diría que le pongan alma y que sean previsores, que se realicen los tiempos. Porque muchos traen unas ideas de especial sensibilidad y extraordinarias, pero hay que ponerle trabajo, orden. Y cuanto antes organicen esas ideas, pues mejor les irá. ¿Qué se exige a un TGG para poder conseguir un reconocimiento como los que se han concedido hoy? Para conseguir un premio como los que se han dado hoy, se exige que se plasme ese conocimiento y las competencias y que se lleve a cabo de una forma impecable, que transmita alma, que sentimientos, que tenga un valor añadido y que eso siempre lo trae cuando se pone pasión en un proyecto, en la vida. Muchas gracias. 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 Gracias.